Buen día, la Policía Nacional de la UMEP número 11 ha reportado la captura de tres individuos, dos féminas y uno de sexo masculino que se conducían en un vehículo Honda SRB color azul. Estos aparentemente pertenecen a una banda denominada Banda Los San Pedranos. Los detalles a continuación los conocemos con el clase Sevilla, quien es el vocero de la UMEP número 11. Efectivamente, se recibió una denuncia a la Línea de Emergencia Nacional al 911, de que en una camioneta Honda SRB se conducían dos féminas y un varón, quienes habían robado a otra persona tarjetas de crédito, y con estas tarjetas de crédito fueron a hacer compras a algunos centros comerciales del progreso y se dieron a la fuga. Se alertó a todas las patrullas y en el corredor hacia Tela fueron capturados, con algunas evidencias que se encontraron dentro del vehículo. ¿Cuáles son los nombres de estas personas, los indicios que hay? Aparentemente también clonan estas tarjetas para andar haciendo sus compras. Ellos responden a los nombres de Tania Marisol, de 23 años de edad. Esta es una fémina que era la que supuestamente utilizaban para parar vehículos, y obtenían algunos electrodomésticos, carteras y otros artículos que... ¿Comprados con tarjetas de crédito de otras personas? Exactamente. ¿Cómo las obtienen? ¿Se las roban o cuál es la manera de... Sí, interceptan a la persona, le roban la cartera y ahí en la cartera vienen las tarjetas. Con esto pues ellos proceden a hacer el procedimiento de obtener algunos artículos. ¿Iban rumbo a Tela? ¿Para dónde dicen ellos que iban? Bueno, ellos no dicen para dónde iban, pero sí en el sector hacia Tela fueron capturados y trasladados acá porque el delito lo cometieron aquí en el Progreso Llora. ¿Aquí en qué sector se lo hicieron? En centros comerciales, varios centros comerciales de la ciudad, y el testigo pues es una persona protegida para evitar que hagan represalias por parte de los otros integrantes de esta banda, porque quiero decirle que estos solamente son tres. Se supone que está integrada por una banda de seis a nueve personas. ¿Es una red prácticamente? Es una red prácticamente, y nosotros pues ya tenemos a tres principales sospechosos en este caso, con un vehículo decomisado, con evidencias decomisadas, celulares decomisados y artículos que sacaron de esas casas comerciales. ¿Y el vehículo a nombre de quién está? En este momento el vehículo no aparece con ningún reporte de robo, pero sí vamos a manifestar que la DPI está haciendo todas las investigaciones para determinar a quién pertenece ese vehículo, ¿verdad? Y en base a eso pues a ver si esta persona podría tener alguna responsabilidad legal. Desde El Progreso Llora les informó Maric Sayanes. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.